Quiero seguir hablando de participaciones internas y de aquello que pareció, aunque parecía una cosa, pero que al final es otra cosa. Después de casi un año, tenemos que hablar de qué pasó el 6 de enero en el asalto al Capitolio. Tenemos que saber si fueron 800 fanáticos ni ningún tipo de organización o era parte de un plano organizado. ¿Contaban con apoyos dentro del propio Congreso de Estados Unidos que estaban asaltando? Bueno, Mabel, son muchísimas las cosas que se tiene que saber de ese asalto al Capitolio. Un año después, un asalto al Capitolio, donde vimos cómo la policía del Capitolio dejaba entrar a la gente, vimos cómo miembros del Black Lives Matter estaban en ese asalto, no solo lo que digamos nosotros, ellos mismos grabaron imágenes dentro del Capitolio, vimos cómo a Toro sentado un policía le guiaba hasta la sala de representantes, la gobernadora de Washington, la alcaldesa de Washington, no pidió ayuda a la Guardia Nacional. Hay muchísimas cosas que se habla del asalto al Capitolio, un asalto al Capitolio que al final sentenció al señor Trump para que no se hablara de todo lo que pasó en esas elecciones, que lógicamente huelen fatal en todos los sentidos y que acabaron con la presidencia de los Estados Unidos. Después de un año, ¿qué podemos decir de ese asalto al Capitolio? ¿Lo que todas las televisiones nos presentó, como que los republicanos prepararon ese asalto o ahí había algo más detrás que todavía no se sabe o no se quiere saber? Bueno, pareciera que no se puede saber todavía, al menos eso es lo que ha salido del comité que se encarga de hacer la investigación y que está dominado única y exclusivamente por demócratas que detestan a Donald Trump, así como también una de las republicanas que se conoce como Rino. Ella es Lee Cheney, que forma parte de ese comité y que, por cierto, esta semana, cuando se concluyó la discusión, leyendo una serie de mensajes de texto que había recibido el jefe del gabinete del entonces presidente Donald Trump y el excongresista Matt Meadow, dejó claro que definitivamente no hubo una insurrección, puesto que cuando se empezaron a leer las informaciones, se habló de un texto que recibió el señor Meadow por parte del hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., donde éste decía que era necesario parar esta violencia, al igual que unos de las anclas de Fox News, donde señalaban lo mismo, y ellos señalaron que inmediatamente cuando la Casa Blanca entendió lo que estaba ocurriendo, se preparó para que el presidente diera una declaración pública desde la oficina Oval, llamando a las personas que estaban en el Congreso en ese momento a irse a sus casas, cosa que ocurrió, razón por la cual muchos de los expertos han señalado que una vez que la señora Lee Cheney dio a conocer esa información, dejó claro que no hubo una insurrección, sino que por el contrario, grupos que fueron unos afectos al presidente y otros no, entraron al Capitolio bajo sus propias riendas y nunca ordenados por la Casa Blanca. Vale la pena destacar que la persona que está en estos momentos bajo fuego, que es el ex jefe del gabinete de Donald Trump, el señor Meadow, pidió al Departamento de Justicia que abriera una investigación sobre lo que está haciendo el comité que está estudiando esto, porque señaló que lejos de buscar una información que diera respuesta a lo que los norteamericanos quieren saber, y es qué fue lo que ocurrió el día 6, lo que hay es una cacería de brujas para evitar que el presidente Donald Trump se presente nuevamente a las elecciones del 2024 y que de alguna manera quede inhabilitado por la narrativa que se quiere montar en esa comisión. Vale la pena también destacar que el señor Matt Meadow ha solicitado que se abrigue también porque hay información oculta y una información que no necesariamente tiene que ver con lo que pasó en la Casa Blanca, sino más bien lo que ocurrió en el Congreso y que se quiere ocultar. Así que tenemos que seguir esperando respuestas, ya sería a través de los tribunales, porque el comité carece, si se quiere, de confianza por parte de muchos sectores de la sociedad norteamericana.